Hola, es muy sencillo. El domingo Andrés Manuel López Obrador cumple 100 días como presidente de México. Si estás de acuerdo con su gestión en estos primeros 100 días, por favor, pon manita arriba. Si no estás a favor de su gestión en estos primeros 100 días, pon manita abajo. Si quieres votar en otras redes para hacer un experimento de ver cuánto apoyo tienen las redes sociales, de este lado vas a encontrar los links, le haces clic en la carta y tendrás links para votar en Twitter, en Facebook y otras opciones. El domingo vamos a dar a conocer los resultados. Muchas gracias.